Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre Elena García para los que seáis nuevos por aquí o es la primera vez que habéis pinchado en uno de mis vídeos bienvenidos a todos, estamos en el canal de belleza porque tengo dos canales, el otro es de blog pero este es el canal de belleza donde os enseño novedades, tiendas nuevas productos que estoy utilizando que me van genial, es decir, un poquito moda, outfit, novedades de las tiendas de temporada de primavera un poquito de todo, que os traigo en el vídeo de hoy que es lo que os interesa, que ya lo habréis visto un poco por el título y es que en mi ciudad en Granada, en el centro comercial Nevada han abierto una tienda nueva, que la verdad es que hasta ahora ni había escuchado ni había de otras ciudades, ni de otras influencias que lo hubiesen mencionado no la había escuchado nunca, una tienda totalmente nueva para mí y es la tienda de Normal está muy chula, dice, puede usar esta bolsa para la próxima vez que compre en Normal y para la siguiente, y para la siguiente, y para la siguiente productos normales a precios anormales bueno, nos vamos a ir tú y yo juntitas al centro comercial, vamos a entrar a la tienda y os voy a enseñar un poquito a grosso modo lo que a mí me ha llamado la atención porque había miles y miles y miles de productos, ya os aviso así que te vas a venir conmigo a la tienda vamos a ver todo lo que hay y luego vas a ver lo que me he traído yo a casa y a los precios que estaban porque me parece que de verdad son cosas normales y buenas y primeras marcas a precios anormales totalmente así que si no te quieres perder esta tienda nueva que vengo a enseñarte, a traerte y lo que yo he picado quédate donde estás y como se dice ¡DENTRO VÍDEO! Bueno chicas, comenzamos tengo que deciros que esta es la primera vez que entro a esta tienda a la tienda normal es la primera vez entrando por las puertas así que vamos a ver lo que me llama la atención porque la tienda es bastante grande bueno, este protector de labios de Carmex vale 3,40 y tiene factor de protección del 25 esto es como una mascarilla de coco pero me llama la atención porque es como brillante se parece al enline de las niñas vamos, 5,90 vale la mascarilla las 3 Gillette de Benu esta de mujer 5,20 las cuchillas de depilación el cepillo de oral B 19,90 vamos a ver por aquí cositas del pelo spray del pelo 5,10 estos rulos estaban en bastantes tamaños 3,70 que la verdad es que estuve tentada de cogerlos porque tenían buena pinta la verdad lo que pasa es que yo no soy mucho de rulos me llama la atención todo pero en fin luego no lo utilizo 8,70 el cepillo para peinado y veo mucho champú, muchos rulos muchos productos para el pelo estos eran dos toallas de microfibra 6,70 que la verdad es que está muy bien de precio por aquí toda esta gama del pelo en rosita también estaba en azul oscuro, azul claro cada cosa el cepillo este 8,70 yo lo tengo en pequeñito pero me parece mucho más útil así que es para más masajes en el cuero cabelludo luego estaban los chilles estos de comida lo que es NAC muchas pinzas del pelo coleteros esto era tinte en spray instantáneo y estas mascarillas me llaman mucho la atención porque es que hay en todos los colores en todos los colores valen igual pero vamos increíble tintes de Sios que la verdad es que es una marca muy buena esto era un gorro para mezchas para hacer mezchas bueno productos de peluquería un montón tijeras mira estos rulos más gordos son súper grandes trae dos grandes grandes y dos un poco más pequeños ahí lo podéis ver cuatro unidades vienen dos dentro de los otros dos y por aquí mirad también hay primeras marcas como este de ácido hialurónico de L'Oreal cuatro con cincuenta y tiene muy buenas reseñas la gama esta de pues de ácido hialurónico tiene muy muy buenas reseñas mirad este el agua de peinado ahí lo podéis ver toda la línea de ácido hialurónico esto que es esto es para pintar como las canas digamos así o spray fijado no estoy muy segura la verdad ah si es como pegamento para peinar los pelitos estos que se te quedan sueltos en las coletas pues cinco con veinte mira otra vez vuelvo a coger la mascarilla porque es que me llama la atención porque igual igual que el enline de mis niñas no se me da la sensación que te va a dejar purpurina en el pelo esto es una mascarilla que trae ya el gorrito y todo y es para que te la dejes quince minutos vale tres con sesenta que te la dejes tu buen ratito tus quince veinte minutos y te haga pues efecto ahí en el pelo hay muchísimo el spray este en seco de Batiste tres con veinte pinzas del pelo este cepillo es un clonazo del de Olivia Garden que lo tengo yo y vale veinte euros en Amazon o en peluquería pues tenéis esta versión a siete setenta y os digo que es primo hermano así que anotadlo y también de la misma gama estaba este cepillo de peinado que siete setenta y juraría que es cerámico así que está también bastante bastante bien de precio bueno esta esponjita le tenía muchas ganas porque la he visto infinidad de veces cuatro noventa y es como para limpiar el polvo y tal este de Pink Staff spray multiuso a cuatro ochenta guante de vinilo tres sesenta este limpiador también que creo que es para el baño cuatro con ochenta la verdad es que tienes que leer la etiqueta que viene de pegatina porque viene todo en otro idioma este dice que es para el suelo como para la mopa o para fregar el suelo creo que es esponjitas de estas de spray daddy son cuadradas esta no es la de la cara feliz como yo digo este no es a ver si la encontramos más adelante y bueno por aquí más cosas esto le tenía muchas ganas también por cuatro euros creo que lo voy a coger me lo quedo ahí en la mano ya directamente porque le tenía muchas ganas es una cera de peinado de ceja y este es como con tinte marrón o sea el abajo es transparente y el de arriba como con color marroncito tenéis infinidad y todo esto son esfoliadores de labios no es cacao sino que es un esfoliante de w7 granuladito cada color pues era de un sabor a dos euros y por aquí infinidad de brillos de labios de diferentes sabores estilo lápiz bueno tenéis maravillas maravillas para entrar a la tienda y no aburrirte y vas picando picando un euro de aquí dos euros de allí dos euros de allí dos euros de allí pero creo que la verdad es que los precios están fantásticos aquí aparece otra vez el de carmes que yo lo utilizo mucho me parece buenísimo y está tanto en barra como en tarrito 3,40 me parece y está muy muy bien de precio aquí utensilios para las cejas para sacar las cejas pinzas etc bueno la maravilla esto es la zona de los rimel este es el de sky high que se volvió súper famoso a 10,90 la verdad es que el doradito no estaba estaba solo el blanco y el negro esta la tuve yo hace tiempo que la compré en Alemania cuando fui de viaje y me encantó 12,50 que aquí todavía no lo vendían ahí se imagina hace ya años y me encantó en su momento me encantó este de l'oreal que trae los dos gupillones el blanco para dar volumen y luego ya el de pintar tenéis marcas como más factor estoy ahí intentando pero con una mano no puedo abrirlo pero supongo que es colorete tenéis base de maquillaje tenéis tanto marcas low cost baratas baratas como marcas de primeras marcas vale estos son toallitas por un euro de maquillante de aloe vera tenéis las marcas de W7 Revolution que son más económicas bueno esto también maravilla 9,90 de Revolution el Hydra Bright es un colorete y bueno que más cositas veamos quédate hasta el final que te enseñaré todo lo que yo me he traído a casa todo lo que he echado porque si he picado no se lo podía ir a grabar sino que algo algo ha caído así que a ver si si al final del vídeo adivina qué es lo que qué es lo que he cogido en este tour infinidad de mascarillas bueno esta sección también me pirra 1,80€ y había las que te quieras encontrar 3,10€ la de para las ojeras tenéis marcas blancas y tenéis también de Garnier y mirad crema de L'Oreal también Revitalif a 9,50€ la de noche a 17€ que es más carita la reafirmante de Revuel que es más económica de Revitalif tenéis todas las gamas de L'Oreal todas también había cosas de picoteo bebidas raras Springer de sabores así pues más más diferentes y seguimos con más cosméticas porque si la zona de la comida la paso rápida porque a mí me interesa o no interesa lo que no interesa y por aquí hay muchos sets de baño geles de baño que huele yo lo asemejo en plan a rituals con bomba de baño sales de baño geles de baño todo con un olor esfoliante esos tarros grandes son esfoliantes y depende de la gama pues este por ejemplo es de spa para la noche para relajar se pone ahí la lunita para que te den un baño por la noche relajante toda esta gama verde era de aloe vera y para el cuerpo había infinidad de cosas bueno mira este cepillo madre mía de madera por aquí cremita de coco nude de nivea body meal 5,20 con aceite de coco para todos los productos tenéis el tester ahí podéis ver el botecito para que probéis todo antes de llevároslo esta de nivea también a 3 euros la creme soft y la de rosa la verdad es que los botes bastante grandes me parece que está muy bien de precio muy bien de precio esto también es de elisabeth arden ay mirad esta marca me gusta mucho de elisabeth arden también esto es pues crema del cuerpo 21,20 el bote es bastante grande y mirad están también estas dos cremitas la crema nutritiva ahí podéis ver la hidratante nutritiva la blanquita básica y esta también vale 21 euros las cremas y esta en azulita tiene como textura hidrogel como gel hidratante y pasamos por aquí más cacao de los labios y chocolates para cosas para los cumples de pascua yo que sé de galletillas picoteo guarrería la verdad lo que hay de comida y de bebida es cosas de picoteo y de guarrería bebidas con B12 con biotina para eso para darle nutrientes al body cápsulas de café el gol de 2,70 creo que está muy bien de precio mascarillas para los pies peeling para los pies que ya se acercan la fecha del verano de enseñar los pies hay que ponerlo a punto y bueno por aquí más mascarillas vitamina C esta zona me gusta porque yo estoy a tope ahora con la vitamina C bueno ya podéis ver que ya he cogido una cesta y ahí estoy echando ya veréis lo que estoy echando ahora lo enseño ahora cuando volvamos a la casa lo enseño mira vitamina C ampolla instantánea que te da pues esa luminosidad al momento también hay mascarilla ahí la podéis ver de vitamina C y también hay para la ojera también de hidrogel de vitamina C y para los labios también hay serum peeling para la piel de la cara en fin esto me llama mucho 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 la atención para que os voy a engañar y bueno por aquí también había ya para terminar que ya nos vamos está acabando este tour por la tienda había mil cosas más pero bueno para que veáis un leve resumen de lo que hay en la tienda y hay una zona que es de papelería y cumpleaños regalitos esto eran marcadores rotuladores había lápices bolígrafos papelería en general y bueno espero que haya gustado nos vamos otra vez para la casa y os enseño todo 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 lo que yo me he traído y he picado en esta tienda espero que haya gustado el tour y nos vamos a ver mi bolsita bueno chicas ya habéis visto un pequeño recorrido un pequeño barrido de lo que había había muchos productos para el pelo mucho skin care mucho sobre todo shampoo gel maquillaje cosas de pues eso de higiene y belleza que utilizamos y que necesitamos en casa pues mucho mucho de higiene y belleza y luego había también una zona de comida y otra pequeña zona de limpieza también había cositas de limpieza así que bueno sin más dilación pues voy a enseñar lo que yo me he traído a casa tengo una bolsita y os voy a decir precios y os lo voy a decir todo pero estoy muy 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 contentísima y bueno chicas ya os voy a enseñar lo que me he traído vamos a ir empezando y os voy a decir los precios y os voy a decir todo bueno empezamos con he traído cosas de belleza maquillaje y limpieza tengo por aquí el ticket me he gastado en total 54,60 vale y os voy a ir diciendo cada cosa por lo que me ha costado bueno lo primero que os enseño las cositas de limpieza que no puedo estar más contenta porque esto lo llevaba buscando bueno lo llevaba buscando no yo siempre lo he estado comprando en amazon y la verdad es que me salía 4 veces más caro que lo que me ha salido en esta tienda y es el estropajo el scrap mommy también estaba el scrap daddy pero yo me quería traer este que es el que más me gusta lo tengo puesto en la vamos en la cocina esto viene genial pues para limpiar las cucharas porque la boquita de la muñe vamos del estropajo sirve para limpiar la cuchara para las sartenes para los vasos sirve un poco para todo la puedes meter en el lavavajillas para higienizarla o limpiarla a fondo y luego es durita 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 pero cuando le echa el agua caliente pues se pone más blandita para pues para utilizarla me gusta muchísimo yo voy utilizándola ya un año y siempre cuando se me estropeaba se me ponía muy fea la compraba en amazon ya os digo y en amazon me costaba creo que 12 o 14 euros traía 2 y creo que 14 euros así y esto me ha costado craft mommy rosa 3,50 o sea pocos metrallos pocos metrallos pero próximamente iré otra vez ha dado una vuelta porque es que tenían precios buenísimos y esto la verdad es que lo había visto lo había escuchado por todos los sitios lo había visto infinidad de veces y es el dampadaster de scrap daddy había en celeste había amarillo y había rosa yo creo que el color bueno ahí lo podéis ver el color no influye creo yo para la limpieza simplemente es por el color que te guste más creo yo dice que sirve para muebles de madera para la cocina para la silla mobiliaria y para el baño y por lo que yo he investigado y he escuchado allí a la muchacha hablar es que esto lo moja lo moja y le ocurre bien la esponjita y sirve para limpiar el polvo para pasarle el polvo a los muebles a la balda a todos lados y tú cuando se llena mucho de polvo lo vuelve a enjuagar lo vuelve a estrujar y vuelve a limpiar el polvo por todos lados y poco más poco más esto me ha costado el scrap daddy esponja limpiadora 4,90 este era un pelín más caro pero es que tenía muchas ganas a ver si es verdad que sirve para eso y que quita bien el polvo y que luego es muy fácil de limpiar en un cubito con agua lo escurre lo vuelve a enjuagar y lo vuelve a utilizar y esto digo yo que tarda mucho en estropearse porque es que es una esponjita tengo muchas ganas muchas ganas de utilizarlo en los vídeos de blog ya lo pondremos a prueba lo utilizaremos para una limpieza de estas rutinas de limpieza o cualquier cosa lo pondremos a prueba esos productos sigo con cositas de pues ya lo que queda es crema y cositas de belleza una cosa que tenía muchas muchísimas ganas de tener es una un cepillo este es de cerdas naturales y es de madera había muchas cositas así estilo de madera dice cepillo de baño sí es para la espalda por lo menos para lo que yo lo quiero esfoliante 100% de pelo natural y eso lo he comprado este porque había otro de plástico mucho más barato que creo que salía a 3 euros este cuánto ha costado cepillo de baño es para 6,70 pero había uno de plástico que valía eso 2,80 euros o 3 euros y era mucho más económico pero yo lo quería que fuese de madera natural también lo puedo utilizar así metiendo la mano y le voy a quitar ya esto el protector y la cerda la otra era de plástico y este es de pelo natural que rasca pero no sé lo veo yo como más natural y más bueno y yo quería que me durase y luego también lo quería que fuese así de maderita porque luego lo dejas así colgado en la ducha y se ve más mono que un cepillo celeste o rosa y foforito pues me parece más estético y total que lo estaba buscando de hace tiempo y me lo he encontrado allí me lo he topado y me parece la verdad muy bien de precio muy bien más cosillas que os enseño he cogido esta mascarilla la marca Sense de vitamina C un chute un chute de vitamina C mascarilla facial hidradante anti edad y te trae fórmula para creo que es una facial y un serum tengo que leer las instrucciones pero creo que es que tú primero te pones la mascarilla si lo estoy leyendo aquí te pones la mascarilla que viene aquí en esta parte de 10 a 15 minutos te la dejas tranquilamente respirar luego te lavas muy bien con agua y después te echa el serum que lo trae aquí individual esto viene por separado te echa el serum en la cara y te lo aplica la vitamina C profunda pues en la cara y te da un chute eso ya os hablaré más adelante de la vitamina C pero estoy muy entusiasmada con la vitamina C y me he comprado esta en concreto por eso porque era de vitamina C pero tenía infinidad de mascarillas faciales esta me ha costado mascarilla facial 1,80€ ya ves tú 1,80€ y yo creo que esto de aquí el sobrecito es como para dos veces porque trae bastante cantidad luego me compré esta crema de vaselina de la marca Vaseline esta de aquí trae 75 ahí lo podéis ver 75ml esta de aquí de la marca Vaseline y es para llevar vaselina más queratina y es para las manos y uñas y yo lo quiero para llevarlo en el bolso que a mi me gusta mucho llevar este tipo de crema o en el coche o en el bolso y aplicármelo en las cutículas o sea en la parte de aquí de los deditos me echo en las manos en general pero luego me masajeo la zona de las cutículas para que estén hidratadas y no se vean no se despellejen ni te salgan y las tengo la verdad que bastante bastante bien y bueno y es que me está funcionando eso él lleva siempre la cremita y cada vez que me la noto seca es charme esta cremita ha costado vaselina crema de mano 2 euros con 20 que me parece que está genial el tamaño que tiene perfecto y si lleva pues eso la vaselina es como muy nutritiva de carité como más nutritiva de la cuenta ahí podéis ver el dibujito y bueno había también muchos modelos mucha crema y muchas cosas pero yo me traje ese espero que sepáis que había un montón y ahora os enseño esta crema que es la joya de la corona bueno lo voy a dejar para el final la joya de la corona la voy a dejar para el final pero que sepáis que es una crema de la cara facial os enseño dos cositas que me he cogido de maquillaje que ya la he probado y estoy encantada de la vida pero encantada esto es recomendación pura y dura para que vayáis y lo cojáis donde sea que lo encontréis ya sea bien que tengáis una tienda de esta cerca que sale más económico o en cualquier otra tienda bueno he comprado este el Hydra Bright de Revolution el tono peach y diréis ¿esto qué es? pues es este botecito de aquí y esto me ha costado mascarilla escruda con el cepillo de baño vaselina Revolution si este brillo 9.90 esto ha costado 9.90 y ¿qué es? es un colorete en crema clonazo de los de Charlotte Tilbury que son carísimos este es de Revolution Pro y ya lo he probado no podía esperarme lo he probado yo el mío el tono peach que es el que se lleva este año muchísimo y me gusta mucho sobre todo ahora de cara a verano que nos suda más la cara a ver si puedo viene en formato esponjita que no es que sea mi dosificador que más me guste de la historia pero bueno en verano que yo por lo menos no me maquillo tanto no me echo tantos pringas tantas polvos ni tantas cosas el maquillaje en polvo no me gusta para el verano me gusta cosas muy ligericas una BB Cream ligerica y tanto si me echo algo de contorno o me echo colorete que sea como en crema formato crema creo que es lo mejor lo mejor me va a mi para el verano bueno no me voy a echar la cara porque ya estoy maquillando y vaya que me hagan mis tropicios pero lo voy a probar aquí mira esto tú lo abres le empujas que salga un poquitín de producto y cierra y ahora ya te lo aplica ahí ahí ha salido te lo aplica no sé si con tanto foco se aprecia aparte que me he echado poquito ¿veis? y ahora tú te lo aplicas en la mejilla te da un tono natural 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 en la mejilla pues son rosaditos me he echado poquísimo ahí no se ve nada y te deja también un efecto un brillito si os puedo poner un clio lo pondré un brillito como no sé como de rayo de sol de frescura de salud de que tengan la cara saludable no lo sé no lo sé pero me encanta y el formato este en crema me chifla me chifla me chifla me chifla dice colorete eso es un colorete el tono peach recomendable 100% estoy súper encanta y sé que cuando se vaya acercando más las fechas de calor de sol y de verano lo voy a utilizar muchísimo nunca había utilizado un colorete así como líquido me encanta me encanta y por lo visto es un clon del de Charles Tilbury y me he comprado también este fijador de cejas que últimamente me encantan las cejas cuanto más grandes más peinadas y hacia arriba y más estilo laminadas que se llevan ahora mucho aparte me las estoy dejando no me las estoy depilando mucho para que me crezca más el pelo y siempre me las cortaba de largo y me las estoy dejando para peinarla y que se vea cejón me gusta me gusta esta moda pero tenía de Shein tenía de de Essence tenía de varias marcas de esta económica los fijadores y siempre se te queda como restos blancos luego que si te das con la mano y te pasa el maquillaje se te queda eso horrible 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 muy mal y este tenía muy buena reseña el de W7 es este de aquí y es estilo pegamento es muy muy es un gel fijador de cejas es muy duro es muy duro te lo echa y se te queda la ceja parada como te la pongas y este me ha costado el de W7 4 euros merece mucho la pena también os lo enseño para que lo veáis también la he probado ya y me encanta y mirad como es el botecito es así yo digo que es pegamento puro y el gupillón es así lo voy a ver mejor en la caja que si lo saco te deja la ceja peinada perfectamente te la deja laminada te la deja grande y te la deja súper bonita y como yo ahora estoy en ese modo de cejón pues tenía muchas ganas de tener este producto voy a descartar los que tengo ya puesto en mi estuche de maquillaje y me voy a quedar con este porque sin duda top 10 y ahora yo voy a enseñar para finalizar que es lo más caro lo que más me gasto en esta tienda que han sido 21 euros pero ya me diréis las que consumí esta marca ya me diréis había allí una crema para probar y cuando me la eché me la unté nada más el olor y la textura que me dejó en la mano digo me la llevo me la llevo tengo crema que me han comprado para mi cumpleaños que las tengo que gastar esta no la voy a abrir hasta que no gaste las que tengo abiertas tengo de de Essen de la marca que yo vendo abiertas tengo o sea hasta que no gaste las que tengo no la voy a abrir pero la última vez que fui a hacerme una limpieza y tal me dijo mira si tienes mucho acné que es lo que estaba yo sufriendo ahora no sé si del estrés o de qué pero el cambio de estación siempre me afecta mucho a la cara y me salían muchos granitos ya os contaré en otro vídeo mis trucos que he descubierto tesoros novedades unas más caras y otras mucho muy económicas pero lo contaré todo en otro vídeo y vamos que eso me da para hacer otro vídeo pero bueno la chica me dijo la dermatóloga si estás ahora con una época que tienes más acné que tienes más grasa en la cara o más aceitoso no te eches crema hidratante normal como tal échatela siempre que sea textura gel acuosa gel para que no te cree evitar más aceite en la cara porque yo entre que me echo la hidratante luego me echaba el protector solar luego me echaba pues al final me sudaba aceite en la cara y dice no cómprate que sea efecto hidrogel crema gel no textura de esta la típica crema blanca hidratante por la noche da igual pero para el día que luego te maquillas te echas cosas pues no y me he cogido esta de Elizabeth Arden que es una marca muy buena ya me diréis no sé lo que vale la caja en realidad es una crema de cuánto trae dice este gel bueno os lo voy a leer dice esta crema gel ligera se funde con la piel proporcionando una hidratación continua durante 24 horas compruebe la diferencia la sequedad se reduce los poros se afinan y la piel se revitaliza adquiriendo un aspecto suave y luminoso utilización o aplicar una capa uniforme sobre la piel limpia pues nada que yo la probé en la mano y me encantó tanto que digo 21 euros no sé lo que vale la original pero seguro que vale bastante más y os la voy a enseñar el botecito había una que era hidratante normal la típica que yo digo blanca y esta que era hidrogel y digo pues me la llevo el bote es este que es de 75 las cremas normales suelen tener 50 yo se ve grama grande de lo normal y es esta de aquí la textura es como azulita y ya os digo trae 75 mililitros la probé allí me gustó tanto 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 el olor que dejaba la textura la voy a abrir para que la veáis la textura el aspecto el olorcito me dejo la mano me lo eché aquí en la mano y me lo dejo como terciopelo mira la textura es así puro gel no lo quiero borcar mucho porque es que se cae es como gel gel ahí en tono celeste huele fenomenal huele como a limpio a spa a agua yo digo que no la voy a empezar a utilizar antes de que no acabe las que tengo empezadas porque no me gusta tener 300 botes de crema abiertos así que voy a gastar primero las que tengo a un andar y cuando las consuma pues ya empezaré esta pero la textura es que es súper ligera no notas grasa no notas pringue te deja la piel aterciopelada o sea te la deja como perfecta para maquillarte encima no echarte más nada ni primer te la deja ya como estilo como te la dejan los primer y huele increíble total que esto es lo más caro que compré en la tienda o sea 21 euros pero vamos 75 mililitros me pareció barata no sé lo que vale ya os digo lo pondré por pantalla investigaré pero seguramente que valga bastante más cara pues lo mismo estaba en crema corporal body milk corporal todo de elisabeth arden así que nada chicas que hasta aquí el vídeo de hoy feliz domingo a todas espero que la semana santa la hayáis podido pasar como hayáis podido yo estoy grabando hoy jueves que efectivo están las niñas bueno las niñas llevan toda la semana en casa desde el jueves pasado el papi ya está de vacaciones pero no se puede salir a la calle o sea estoy con los dos focos y enfrente de la ventana está negro 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 diluviando horrible de feo pero bueno pasándolas como podemos y en el bracerillo y en la casa y nada chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado esta nueva tienda de normal si queréis que os lleve otro día y veamos las cosas con más detalle o grave cosas diferentes a las que hoy grabo en esta ocasión me lo decís me lo ponéis en comentarios y nos volvemos ahí a la tienda que sepáis las de granada que está en el centro comercial en la planta de abajo y que le echéis un vistacillo porque merece mucho mucho muchísimo la pena así que un besazo enorme si no estás suscrito te invito a que lo hagas y que nos vemos muy prontito en el vídeo de la semana que viene un besazo y chao ¡Gracias!